Ah, mira, ociosidad. Ah, gracias Jorge. Hola, hola. A ver, voy a intentar otra vez volver a grabar, a poner esto. No sé qué le pasa a nuestro Facebook, pero quiero agradecer a Aura, que siempre me alerta de esto, porque si no, ni me daría cuenta. Es que saben que falla mucho la transmisión, falla mucho el internet aquí en la cabina. Y pues no, de repente sí vi que bajaron las personas y dije yo, ay Dios. Pero ya volvimos. Y entonces estábamos en que, mira, incluso aquí precisamente nos decían esto, fíjate, depende del organismo que asimile los elementos afrodisíacos. Lo que le funciona a uno no le funciona a otros. Y es en general, ¿no? O sea, hasta los medicamentos, este, en general todos necesitamos diferentes ritmos, cosas, porciones y demás, ¿no? Nos van a mandar una pregunta por acá, por WhatsApp. Por eso lo importante es que conozcan su cuerpo y chequen cómo se sienten después de ciertos alimentos, ¿no? Así como muchos pacientes que a veces tengo de que, no sabes qué, a mí me pone súper mal tomar leche de vaca porque pues ya son intolerantes a la lactosa. Entonces el resto del día andan bien incómodos porque pues se les inflama el estómago, provoca gases, etc. Entonces conozcan su cuerpo y chequen cómo se sienten después de ciertos alimentos. Fíjate que esa es la parte interesante, ¿sabes? Somos muy pocos atentos a lo que es nuestro propio cuerpo, a darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Entonces de repente es como, oh, tengo dolor de cabeza y a veces hasta se me complica recordar qué fue lo que comí hoy. Y cuando pones atención a eso, de repente te puedes dar cuenta que, no sé, que si comes queso o que si comes un alimento muy grasoso te duele la cabeza. O que a veces te das cuenta de algo muy agradable que es, por ejemplo, no te has tomado tu taza de café, la cual ya tienes adicción y por eso te duele la cabeza, ¿no? Pero no nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Simplemente decimos, ay, me duele la cabeza y ¡tas! Te tomas una pastilla sin tratar de identificar que a lo mejor dormiste mal, que fue la cruda o algo por el estilo, ¿no? Y hablando de la cruda, diste en un punto que quería yo comentarlo, la hidratación. La hidratación es clave en todo esto porque si no estás bien hidratado no tienes energía. Entonces si no tienes energía no vas a tener mucha energía sexual ni potencia sexual. Entonces chequen eso. Ni fluidos. Entonces el estar bien hidratados es bien importante para muchísimas funciones en el cuerpo. Nos quedamos con la vainilla. Ajá. El aroma. El aroma de la vainilla, oye, es que está casi en todos lados, ¿no? Hay velas con olor a vainilla, hay sprays desodorantes, esta forma parte de la mayoría de los perfumes, un gran número de perfumes. Tiene aroma de vainilla. Y bueno, es que tiene un efecto relajante para los hombres, reduce la ansiedad, pero también como alimento tiene un alto nivel de calcio y de fósforo que, bueno, va aumentando las reservas de energía en los músculos. Y bueno, esto también intensifica la líbido. No sé, pero fíjate que hasta esto es una situación interesante, ¿no? Hay quienes esto que es como un aroma relajante, como la lavanda, el eucalipto, les puede resultar como algo excitante, pero hay a quienes nos invita profundamente a un sueño, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas personas que se recomiendan poner estos aromas para irte a dormir bien relajado. Fíjate que nos llega una pregunta que, bueno, es un poquito abulado del tema, pero quiero atenderla. Me preguntan qué método anticonceptivo me recomiendas para ayudar a utilizar preservativo. Y bueno, alcanzo a hacerle algunas preguntas porque está por WhatsApp y siempre es importante decirles, para valorar un método anticonceptivo es muy importante saber cuántos años tiene la persona y si piensa tener hijos y en cuánto tiempo, ¿no? Desde ahí se valora y aparte la condición de salud. Entonces, bueno, me dice que está a día de cumplir 29 años, que tiene una hija. Cuando nació el bebé le pusieron el dispositivo y ya se le salió. Quiere tener hijos como en 5 años y bueno, aún así ni siquiera no está segura de tener más. Entonces, en este tipo de situaciones donde la edad es todavía muy joven y todavía falta mucho tiempo para poder querer tener otra, lo ideal sería para evitar estar ingiriendo hormonas, que es precisamente lo que estamos comentando, ¿no? La risa de cómo lo que estás ingiriendo consistentemente te afecta. Mi sugerencia sería, de nueva cuenta, el dispositivo. Ahora, ¿por qué es que el dispositivo se sale? Y que es algo también de lo que venimos comentando, ¿no? O sea, puede ser cuerpos que les vaya súper bien, cuerpos a los que no. Pero para eso hay diferentes, hay de oro, de plata, de cobre. De neta, no es porque sea joyería. Pero hay de oro, de plata, de cobre. Hay uno que se llama Mirena, que tiene una dosis de hormona. Y hay uno nuevo que se llama... Ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero el caso está en que mínimo hay 5. Entonces, yo creo que sería importante que vayas con tu ginecólogo o ginecóloga que hablen de qué es lo que sucedió con el anterior y que intenten uno diferente, ¿no? Ehm... Leaves Dio. Ahorita me acuerdo cómo se llama el nuevo. El caso es que precisamente por eso es que la ciencia sigue avanzando, encontrando diferentes métodos, pero también por eso es que el té de cobre, que fue el que utilizó seguramente tu abuelita, todavía le sigue funcionando a algunas personas, ¿no? Entonces, definitivamente, ante esas circunstancias, lo mejor sería un... un dio. Pero creo que lo que es también importante decir, Elisa, es... Estas son recomendaciones generales, ¿no? Todas las que hacemos. Sin embargo, es muy importante tener una valoración personalizada en cualquiera de las áreas de especialidad que tú busques en la vida. Sea ginecología en este caso, o sea nutrición, que a veces necesitamos una ayudadita en cuanto a un menú más balanceado para lograr tener mejor salud, energía, y en este caso, pues, la parte sexual también. Sí, yo recomiendo que siempre vayan con el médico, porque a veces uno no puede, ¿no? Estar nada más recetándote. Les puedes dar recomendaciones generales, pero al final del día todos somos diferentes, como lo hemos platicado. Y aparte de que somos diferentes, las circunstancias son distintas, ¿no? A lo mejor hay una chica de 29 años que le super urge tener hijos, y hay otra que no. Entonces, habría, hay una que puede tener historial de predisposición de cáncer por línea materna o paterna, de cuestiones hormonales, y hay otra que no. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, este, dice, hola Roberta. Ay. Hola Roberta, me acaban de realizar una colonoscopía, y en la sala de cirugía me pusieron sábanas calientitas con rico olor a lavanda. Lo están usando para mantener relajados a los pacientes, me dijo el doctor. Ay, qué rico. Súper rico, de hecho. No lo había escuchado yo eso, pero está súper bueno. La lavanda es muy buena para relajar. Pero fíjate que interesante cuando ya empezamos a incluir todos los demás aspectos, ¿no? Cuando como médicos, haciendo un procedimiento, de todas maneras están incluyendo este aspecto emocional y de la ansiedad de los pacientes, ¿no? Metos alternativos, naturales. Así es. Oye, y hablando de métodos alternativos, naturales, ¿qué opinas de comer hígado? Hubo como mucho tiempo, yo no sé, ¿qué serían los ochentas, los noventas? Sí, que nos querían dar hígado las mamás. ¿Te acuerdas a mí? Sí, mínimo una vez por semana, ya sabes. Ay, lo recuerdo. Ya sé. Bueno, sinceramente, si les gusta, cómalo. Si no, no lo coman, porque uno de los placeres de la vida es alimentarse también de, pues, comidas que nos agraden. A mí me gusta casi todo, pero la verdad, el hígado no me encanta. Entonces, no lo como. Sí, pero de que es nutritivo, es nutritivo. Lo que pasa es que en la parte, bueno, volvemos a la energía y en este caso la potencia sexual, los antioxidantes y las vitaminas de complejo B, que es la vitamina B6 y la B12, son las que está comprobado que nos dan más energía. Pero yo siempre he tenido duda de esto. A ver, siempre he sabido que el hígado es muy nutritivo. Siempre, 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 ¿no? Pues esto de que las mamás te hacen comer y tal. Pero, ¿qué no se supone que el hígado y el riñón son parte de lo que llevan a procesar las cosas más, todos los químicos que nosotros ingerimos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo es que el comer el filtro de alguien más me va a nutrir? Sí, pues es un poquito de controversia ahí, pero la realidad es que está comprobado que sí tiene muchas vitaminas y minerales. Entonces, ahora volvemos a lo mismo. Yo creo que cuando son alimentos que pueden cargar con un poquito más de toxinas, yo no les recomendaría comerlos diario. Porque, ¿sabes qué? El punto es, esto me parece lógico cuando las vacas eran libres y pastaban, ¿no? Eran las vacas felices. Que eran lo que hoy le llaman vacas felices. Pero si ahorita sabemos que las vacas pobrecitas están casi llenas de antibióticos, de hormonas, para que den leche, para que den carne, para que engorden, para que todo esto, no sé, ¿no? Como que de repente... Yo por eso sí creo, al igual que las ostras, que antes se recomendaba consumirlas en mayor cantidad, ahora está comprobado que tienen gran cantidad de tóxicos. Yo creo que también, en este caso, el hígado de una vaca ahora no es lo mismo que hace dos décadas. Entonces, con moderación, una vez a la semana, si les gusta, pues cómanlo. Pero lo mejor es la variedad y que lleven un estilo de vida saludable, ¿no? Fíjate que, según esa información, dice que es importante fuente de vitamina A, incrementa la cantidad de esperma, ayuda en las labores sexuales, es buen productor de zinc, que es un mineral el cual se pierde en 5 miligramos cada vez que se eyacula. Y fíjate que hace una semana, hace una semana, más o menos nos hablaba alguien para preguntarnos que porque como estaba muy grande, que si se iba a descalcificar porque eyaculaba frecuentemente, ¿no? Entonces, bueno, también habría que considerar cómo es que esto lo vas haciendo con anticipación. O sea, el cuerpo va guardando reserva de calcio hasta creo que a los 35 años, ¿no? Algo así. Casi 40. Y entonces, también tiene mucho que ver lo que hiciste en tiempo anterior. O sea, las facturas nos vienen. Viste en el clavo de lo que quería comentar. O sea, el cuerpo te cobra factura cuando no te has cuidado y tu estilo de vida ha sido súper malo. Llega un momento que dice el cuerpo, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahí viene lo bueno. Y es cuando vienen las enfermedades. O los hombres precisamente, pues, no tienen, pues, esa energía sexual que tenían a lo mejor a los 30. Y se lo culpan a la edad. No necesariamente a la edad. Sino porque no se cuidaron cuando debieron. Entonces, el cuerpo no tiene esas reservas, ¿no? Entonces, un cuerpo bien nutrido yo creo que puede de todo. Fíjate qué interesante esta fórmula que lo dices. Entonces, yo también estaba de acuerdo, y siempre lo he dicho, ¿no? Es la edad, pero no. Es los efectos negativos que llegan en la edad consecuencia de lo que hiciste o dejaste de hacer antes, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, por ahí hay que auto evaluarnos y decir, ¿sabes qué? Pues, es que podría comer mejor. Podría descansar mis ocho horas. Podría hacer ejercicio también. La actividad física sabemos que es clave en un estilo de vida saludable. Y que el cuerpo libere cierta cantidad de endorfinas. Y es la droga de la felicidad. Entonces, hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Yo creo que ahí es donde... Uy, fíjate que tú que hablabas de los huevos. Que coincidimos en ser fan de ellos. Sí. Aparte tienen zinc, lo que platicabas ahorita, y vitaminas del complejo B. Y vitamina del complejo B, que ayuda a mantener alejado el estrés, ¿no? Que es una situación que sabemos que está muy presente en temas de disfunciones sexuales. Sí. ¿Qué más tiene el complejo B? ¿Qué otros alimentos? La avena, muchos de los vegetales verdes, la espinaca, el brócoli. Nada más el brócoli y el coliflor como son alimentos que provocan gases. Entonces, no a todo el mundo le gusta o le cae bien porque provoca inflamación. Pero yo me iría mucho por la espinaca. Y la avena, como te decía, que también tiene esos nutrientes. Ahora, ¿qué es lo que no hemos hablado? ¿Qué alimentos no deberían de consumir si quieren tener una mejor energía sexual? Y de eso vamos a hablar, regresando de la pausa que vamos a tener. Ahora entiendo por qué Full Dobbers me manda tantas espinacas. Ya voy comprendiendo. Regresamos después de esta breve pausa. Ya volvemos. Las espinacas son súper buenas. Por eso Popeye las comía. Ah, diría mi hijo. Ah, qué cierto. Sí, lo que más afecta es consumir muchas grasas. Carnes rojas, quesos, quesos grasosos. Eso te da mucho me traste. ¿Y pues cuáles quesos no son grasosos? Pues, bueno, queso, panela, requesón, queso graso. O sea, tienen calcio y te dan minerales y todo, pero no te dan tanta grasa. Pero ya el queso Oaxaca, manchego, cotija, todos esos sí son grasosos. ¿Y el mozarella? El mozarella está bien. Todavía es de los permitidos. Poquita cantidad. Volvemos a lo mismo. Si eres intolerante al lacto, si comes queso mozarella, no te cae muy bien, pues entonces tratar de evitarlo. Sí, a mí me gusta. El otro día no sé dónde vi que ya había... Pues ya viste que Lala ya lanzó toda la línea de quesos deslactosados. Puedes comprar Oaxaca, manchego. Manchego, Oaxaca. ¿Todos esos? Porque bueno, la leche siempre ha habido de muchas veces en la quesos. No, yo ya tenía rato que lo comía, pero bueno, ya no. Pero sí, deslactosado. Eso sí, o sea, es como, no sé cuánto cuesta un kilo, pero estas son que te gustan como 18 rebanadas. Mal. Por 80 pesos. Pues debe ser un poquito más caro por el procedimiento. Y es el mal de la novedad, o sea, de la sociedad de ahora, ¿eh? O sea, mucha gente es intolerante a la lactosa, porque hace cuenta puede pasar, porque dejaste de consumir lácteos por dos, tres, cuatro semanas, y cuando los consumes ya no te caen bien. Es la lactasa que es la enzima en tu cuerpo que desdobla la lactosa, ya no funciona. Entonces ya no funciona, provoca inflamación y es súper incómodo. Yo no digiero igual los lácteos. ¿Tú tampoco? Tengo apenas como un año que descubrí esto. Y yo, ay, no, me encanta el yogur. Sí, entonces pues le voy a buscar los lactosados si quiero comerlo. Y que, digo, no hay tantas opciones. Bueno, Estados Unidos sí, pero aquí no tanto. Ya hay, ya hay esto para beber. Digo, sí hay, pues, ajá, sí, sí hay, pero no tantos. Y otra también compré para beber. ¿Qué estás tomando? Ah, es bien. Facebook, tienen preguntas. Aprovechen ahorita. ¿Cómo sé si alguien es asexual o tiene bajo líbido? Ahorita la respondo, Natalia. Ahoritita la respondo. ¿Qué se comió? Qué rico que estás comiendo, Natalia. ¿Quieres? No, no, no. No, gracias. Acabo de tomarme un hipoproteinante. Y ya comí mi frutita. ¿Pero eso es tu desayuno o no? Ya se ven hasta el día. A ver, la voy a regañar públicamente. Regañar públicamente, pero yo no tengo la culpa. ¿Por qué? No, no desayunas. Ah, apenas un. Así es. Pero bueno, igual te haces un hipoproteinante antes de salir de tu casa. Lo que tienes que hacer es acelerar tu metabolismo antes de empezar a moverte. Pues de la hora que tú abres los ojos, máximo debes de comer algo dos horas después. Máximo. Y ve que era solo ahorita. ¿Really? ¿Comer fruta? No, pues abrí los ojos a las 7 de la mañana. No, está bien, pero es puro carbohidrato. Tienes que comer proteína para acelerar tu metabolismo. A ver, aquí estamos en el momento en el que Elisa me regaña. A ver, regáñame, bueno, no me regañes públicamente. Mejor explícales a los que nos están viendo qué me están diciendo. Bueno, los que están escuchando, aquí estoy regañando un poquito a Roberta porque está comiendo fruta, lo cual está muy bien, pero no ha desayunado. Entonces, le estoy diciendo que de la hora que uno abre los ojos y empieza su actividad física en la mañana, está comprobado que el organismo, para acelerar el metabolismo, debemos de comer máximo dos horas después. Pues esto quiere decir que si ustedes se levantan a las 6 de la mañana, máximo debieron de haber desayunado a las 8, algo que contenga proteína. Entonces, fruta solamente sola no es suficiente. Entonces, ahí es donde podemos meter el huevito. Ay, Elisa, no tengo tiempo. Ok, licuado de proteína. Por eso deben de tomar suplementos a veces que nos ayuden a nuestra vida rápida. Pero, ¿cuál es un buen licuado de proteína? Bueno, hay muchas marcas. Yo me iría por los productos que no tienen tanto cochinero agregado. O sea, que uno lea los ingredientes y los pueda leer. Ah, sí, sí. Es la verdad. Tienen palabras tan raras. Es la verdad. Que no entiendan. La proteína aislada del suero de la leche, que es en inglés whey protein. Esa es muy buena opción. Fue lo que yo me tomé ahorita antes de venirme. Lo pueden mezclar con leche de almendras o leche de coco o con agua y lo licúan con un poquito de fruta. O si son vegetarianos o veganos y no toleran bien todo lo que son alimentos de origen animal, o en este caso lácteos, pueden conseguir alguna proteína que esté hecha a base de origen vegetal, ya sea de amaranto o de algún otro vegetal. De soya no compren, ¿eh? No más. Y menos siendo hombre si no quieren terminar con problemas de erección. Con bubis y con problemas de erección. Sí, la soya no es tan buena como hace 15 años, ¿eh? Y hablando de eso, tenemos una pregunta acá en Facebook. Nos pregunta Natalia, ¿cómo sé si alguien es asexual o tiene bajo líbido? La mejor forma o la manera de identificarlo es sabiendo cómo era la historia anterior y la historia reciente, ¿no? Si hubo un cambio significativo de un tiempo para acá. Si esta persona, es que bueno, habría que entender primero si estamos tratando de saber respecto a ti misma o a otra persona, ¿no? Entonces, pero las preguntas son las mismas. Es como, ¿hubo un momento en la vida en la que sí me interesaba el erotismo y de repente dejó de interesarme? ¿O era con esta pareja? Al principio sí, pero después ya no. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuál es el estilo de vida? Porque igual podría ser una cuestión también física, ¿no? O podría ser una cuestión hormonal. Entonces, son varios los parámetros para poder identificar. Yo lo primero que siempre recomiendo y considero importante es una charla muy, muy, muy honesta con la pareja o consigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el bajo líbido no es tanto que ya no se nos antoje, sino que no decimos qué es lo que nos está pasando o por qué es que esto ya ha dejado de ser placentero, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo o está encubriendo puede ser problemas a lo mejor a veces de técnica erótica, que eso es súper común, o a veces ya un problema de pareja. Entonces, en ese sentido, hay que investigar, hay que hacer como una comparatividad individual, nada más con la persona, para poder saber si es asexual o si tiene bajo líbido. Entonces, otra pregunta que tenemos por acá, Marisa, hola Roberta, fíjate que mi esposo, 55 años, 55 años y 42, según él dejó de funcionar, no toma, no fuma, hace deporte, ni busca soluciones. ¿Qué puedo haber sucedido con ese hombre que era tan potente y ahora se le fue el pájaro? No, 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 no. Pero lo más importante es no busca soluciones. Yo creo que cuando no buscamos soluciones, Elisa, pues es un reflejo de muchas circunstancias, tanto en lo personal, una dosis de valemadrismo, de mí mismo y también de ti y de la relación, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Como dices, no tenemos más información, pero yo sí creo que en los hombres a esa edad a veces es el estrés y puede ser un rollo hormonal que él esté pasando en ese momento y a lo mejor ahorita no le interesa, pero más adelante sí. Entonces, ahí es una cosa de la pareja, yo creo. Y fíjate que también te voy a decir una cosa, ¿eh? A esa edad también es muy común que de repente se den cuenta de la edad que tienen, ¿sabes? Y sientan como que dieron el viejazo, que es como comúnmente nosotros lo decimos, ¿no? Entonces, empiezan a darse cuenta que su cuerpo cambia y se espantan de más. O sea, es, a ver, a esa edad claro que la erección cambia porque es lógico, ¿sabes? O sea, así como las otras cosas a nosotras también nos cambian. Entonces, a ellos les empieza a cambiar, pero se empiezan a espantar y entonces piensan que tienen un problema y más bien es como si, yo cuando a mis pacientes les digo, te casaste con la disfunción, ¿sabes? Porque te pasó una vez, te pasó dos veces, te empezaste a preocupar demasiado y propiciaste que esto ya se quedara como una disfunción. Entonces, eso no es difícil de solucionar. Lo difícil es lograr que quieran hacer algo que es, pues, acercarse a buscar ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que te puedo decir, Marisa, es, pues, bueno, a lo mejor ser sincera con él y decirle, bueno, para mí eso es una parte importante de la relación y me gustaría que buscaras una solución porque independientemente, no sé si sea tu caso, pero bueno, independientemente que se solucione o no, creo que a veces lo que más lastima es el hecho de que no busquen una solución. Hay diferencia, pero podría ser, ¿no crees? No sé si por la edad y depende de la persona, pero puede ser la andropausia. Así como en la mujer es la menopausia, en el hombre es la andropausia. Entonces, busquen ayuda. Bueno, yo no soy experta como tú en este caso, pero sí es lo que he leído. Y sé un poquito porque lo he escuchado en otras parejas. Que es precisamente esta situación donde les bajan las hormonas, donde luego se da un círculo donde la baja testosterona puede condicionar la depresión, la depresión puede condicionar la baja testosterona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no es difícil de solucionarlo. Lo complicado es que tomen la decisión y que lo hagan, ¿no? Entonces, incluso yo te podría decir, a lo mejor hasta un poco de depresión, no sé si vale madrismo, depresión, juntos, sumados, restados. Pero creo que a lo mejor lo único que tienes de tu parte es hacerle saber cómo tú te sientes y, pues bueno, que él pueda tomar la decisión, ¿no? Mira, me encanta, nos escriben libraditos, Doc, si nacimos igual porque se muere primero. Y le digo, ¿quién? Pues el pájaro. ¡Mi vida! Oye, pues sí, pero nacieron igual, pero él no nació tampoco, él tampoco se activó desde el principio, ¿no? Exacto. Aunque, bueno, hay ultrasonidos que reflejan no solamente la erección de los niños, sino que hay niños que se estimulan, fíjate, en el vientre materno. ¿De verdad? De verdad que se estimulan, ajá. Entonces, bueno, estamos diciendo acerca de estos, precisamente ya habías hablado de los cereales, ¿no? Que es la avena. Sí, lo que es la avena, sobre todo. Por la tiamina, la riboflavina, que fortalece el nuevo funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, ¿es por eso que es tan común que últimamente nos hablen de los licuados de avena para desayunar? Sí, aparte que dan energía en general, ¿no? Y la avena, pues mientras sea natural, que no vayan a comprar esa marca que, pues ya saben cuál es, que viene preempacada con azúcar, no. Eso sería lo que no recomendaría, que consuman muchas harinas blancas, azúcares, y lo que da más en el traste de la parte sexual es consumir mucha grasa, grasa saturada. Ah, que no lo habíamos comentado, ya ves que dijiste, ahorita que regresemos, tratando de consumir quesos muy grasosos, ni carne roja muy grasosa, porque eso afectaría mucho la parte sexual. Oye, habla acerca de hierbas como, ya habíamos dicho, jengibre, menta, cardamomo, canela, pero que si lo tomas en té, es más inmediato el efecto. ¿Es esto cierto? No, yo recomiendo mucho los tés, sí, 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 porque es algo natural y que si, como dice, no te ayuda, pues por lo menos no te afecta la salud, ¿no? Ah, bueno, pero el té como, pero lo más natural, porque luego nosotros agarramos y le echamos tres cucharadas de miel. Ah, no, 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 té natural. Te lo comes con unas galletas. Ah, no, no, la canela es súper buena. También se dice, en algunos estudios se ha demostrado ser afrodisiaca, el cardamomo ayuda a regular sobre todo tu azúcar sanguíneo. Y la gente que es muy ansiosa por carbohidratos, este es un buen dato para toda esa gente que nos está escuchando, que es muy ansiosa por azúcares y dulces, el té de cardamomo y té de canela ayuda a regular tu azúcar sanguíneo y te ayuda a quitarte la ansiedad en general. Ah, mira, y aparte tiene un sabor bastante agradable y dulce, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que comprarlo natural, pues de preferencia vayan a Botánicas donde lo puedan conseguir, este, natural, por ejemplo, la canela, yo compro las vainitas de canela, o sea, y pongo a hervir en agua y eso es mi té, aparte que te queda tu casa toda el aroma de canela. Ay, sí, delicioso, y bueno, ya viene la temporada en la que toda casa debe oler a canela. Ah, dale, y jengibre. Elisa, muchas gracias por estar con nosotros, se nos ha terminado el tiempo, danos los datos donde te puedan encontrar para cualquier asesoría. Muchas gracias, qué rápido se acaba el tiempo cuando uno se la pasa bien. Miren, mis datos, bueno, mi celular, el que más uso es el americano, que es con el que tengo WhatsApp, la Lada es de San Diego, 760 la Lada, 688-8099. Y también pueden comunicarse conmigo por medio de mi página web, que es mi nombre es Elisa, con Z, elisastone.com. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Elisa, te esperamos muy pronto, de nueva cuenta aquí en Íntimamente con Roberta. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron por el accidentado, múltiples veces accidentado Facebook, por Periscope, en cabina a Jorge, pero sobre todo a ti, que haces posible que Íntimamente con Roberta esté todos los días aquí. Y mañana en punto de las 12, estamos para escucharte. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Bye, Facebook. Bye, Facebook. Bye, Facebook. Bye, Facebook. Bye, Facebook. Bye, Facebook.